Hola a todos, mi nombre es Gloria para los que no me conocen y tengo un blog de viajes que se llama nomadicchica.com Soy Diana Rodríguez, periodista de viajes, actualmente vivo en Madrid, pero soy venezolana, llevo más de, bueno, media década viviendo en Europa Soy Emma Rizopatrón del blog Perú Nómada, yo soy peruana, actualmente me encuentro fuera de mi país viajando en busca de diferentes aventuras y oportunidades Soy Analu de Viajar para Vivir, como algunos saben en estos momentos estoy viviendo en Colombia, llegué hace dos meses, de hecho venía de España, he venido a trabajar Y hoy día vivo en Alemania, porque, bueno, el amor me trajo hasta acá Y hoy por hoy estoy acá, en un viñedo trabajando en Suiza Llevo casi tres años lejos de mi familia, que trato de ver lo más seguido posible, gracias a internet, a esta maravillosa herramienta que tenemos acá en el teléfono Llevo más de cinco años sin ver a mis hermanos, un poco menos sin ver a mi madre, porque la vi hace un par de años Dentro de mis planes estaba volver a Perú en el mes de mayo, por al menos algunas semanas o unos meses Y poder alegrar a mi mamá en el día de la madre Estaba súper contenta porque iba a estar muy cerca de Perú, tenía ya planes previstos para ir a ver a mi mamá y a la familia Pero bueno, debido a la coyuntura, pues no tengo ni idea cuándo voy a poder regresar a Perú Bueno, mi mamá es súper importante en mi vida, estamos, como les decía, siempre conectadas Ha sido mi fan número uno desde el día en que empecé con el blog Mi mamá es como todoterreno, o sea, le encantan las aventuras, no hay ningún reto que se le resista Y aunque ella tenga miedo o crea que no puede, nunca dice no, siempre lo hace Y creo que es algo que a mí, bueno, me ha motivado en cuanto al periodismo de viajes El explorar, el aprender nuevas aventuras Mamá, tú eres la que me ha enseñado a no conformarme con nada A dar, a compartir, a pensar siempre en los demás Yo creo que soy la mujer que soy, lo aventurera y lo viajera Y lo apasionada y lo disciplinada en un montón de cosas Por tener un role model como mi mamá, porque al final ella es todo eso, ¿no? Ella ha sido la que siempre ha estado ahí apoyándome Y desde chica defendiéndome contra los que decían que yo tenía que seguir un camino convencional Pero ella sabía que yo tenía un camino distinto Gracias a ver la vida de una manera distinta, a vivirla de una manera tan intensa y apasionada Es que estoy acá, porque gracias a tus aprendizajes, a tus valores y a todos los pasos que has estado dando en tu vida Yo he podido extender mis alas y abrir vuelo para poder escribir mi propio libro, que es lo que siempre he querido Aprovechenla, saquen el jugo, conversen con ellas Denle muchos mimitos, besos, abrazos Aprovechen y hagan un pequeño tiempo en su ajetreada agenda Para poder compartirlo con una persona que literal ha dado la vida por ustedes Sobre todo ahora por las circunstancias que estamos viviendo y el escenario que estamos viviendo Que a muchos nos hace falta esos abrazos maternales Disfrútenla, compréndanla, son personas ya mayores Son personas que solo quieren lo mejor para ustedes Y siempre traten de recordar de eso porque luego pasa que te toca pasar momentos lejos de ellas Y ahí te das cuenta de lo importante que son Un mensaje para mi mamá, tú sabes que te quiero mucho, siempre te lo digo Y soy muy feliz de ser tu hija porque tenemos una relación única, súper rica Mamá te quiero muchísimo, sé que nos tendríamos que ver, bueno, ahí estaba en nuestros planes vernos pronto este año Aunque probablemente no sea posible por toda la situación que estamos viviendo No soy capaz de expresar todo lo que se me viene al corazón cuando pienso en ti Eres una mujer con un alma valiente, con un alma guerrera Si bien hablo con mi mamá todos los días, la verdad es que quiero mandarle un abrazo grandote en este día de la madre Voy a poner emocional Antes de lo que pensemos ya llevamos a volver a estar juntas Y a disfrutar como siempre lo hacemos Porque si algo hemos aprendido en la distancia es que el amor y el cariño de la familia siempre está ahí Pero nada, quiero recordarle lo importante que es para mí Ay, perdón Y no estaría acá, no estaría en este hermoso lugar si no fuera por ti Ya sabes perfectamente lo importante que es para mí Vamos a pasarlo juntos, pero espero que dentro de muy poco pues esto pueda pasar Y nos volvamos a encontrar en Perú, en Colombia, en cualquier sitio haciendo nuestros viajes Mamá, por más de que estemos lejos, siempre te llevo conmigo Música 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 Música